hola hola a todos muy buenos días cómo están bienvenidos al canal les saluda su amiga rosa sandoval muchas gracias por acompañarme nuevamente en este vídeo aquí quiero compartir con ustedes desde el principio hasta el final va a ser un set pero es un set sencillo va a ser un set en sellado en gel empezamos rociando lo que es un desinfectante en esa botellita yo tengo alcohol con acetona es un desinfectante pero también actúa como deshidratador posteriormente que lo roceo si su clienta tiene cutícula hay que empujar cutícula pero si no la tiene pegada puedes omitir ese paso viniendo con un barrilito de grano fino a limar lo que es la uña natural pero lo único que vamos a estar limando es quitar ese brillo esa grasita de la uña natural no vamos a limar en exceso porque podemos dañar la uña natural es simplemente abrir canales de adherencia eso es lo único que queremos quitar ese aceitito la grasita que nuestra uña natural produce abrir canales de adherencia eso es todo porque si liman demasiado también pueden ocasionar anillos de fuego así que tengan mucho cuidado con el limado después de que limamos bien las uñitas entonces procedemos a sacudir ese polvito y vamos a pegar nuestros tips bien en lo que ustedes están viendo este paso quiero comentarles que este vídeo es un vídeo en colaboración con el canal de leslie díaz así como les está apareciendo en su pantalla la colaboración que vamos a hacer ella va a realizar un make up un maquillaje y yo voy a estar realizando un sete uñas las invito a que pasen al canal de ellas para de ella perdón para que vean el contenido que ya tiene y le dejemos nuestro apoyo muchas muchas gracias de verdad por siempre ir a apoyar a las personas con las que estamos colaborando el apoyo mutuo es muy importante y de verdad que yo les agradezco a todos ustedes cuando van a dejar su granito de arena en otro de los canales se los agradezco mucho y a ti leslie te deseo muchísimo muchísimo éxito en todo lo que te propongas en todo lo que realices haces muy hermoso tu trabajo maquillas muy muy bonito y verás que todo se te va a dar y como va pasando el tiempo quiero aprovechar también para enviar unos saludos a rina ramírez jessica sosa xochit ayala mari payares mari garcía mariela omelas avi cabrera imaginari y samit niles en blogs norma leticia verónica martínez paloma hernández beliza meléndez ivón garcía briana b maria antonia espino kiss motino loli vázquez ramos maría tapia es mom agostini jessy g nieve marte pilar rodríguez ale oliveres olivares claudia cano y a soledad my love muchas gracias por siempre estar aquí en el canal yo sé que vendrán muchos más saludos les de verdad les agradezco muchísimo muchísimo el apoyo que siempre me dan tanto en este canal de uñas como en mi canal de blog se los agradezco mucho y pues bueno una vez que ya limamos acudimos el polvo empezamos a poner los tips recuerden que los tips tienen que ir de lado a lado si ponemos un tip más pequeño eso va a ocasionar que se empiece a despegar de la uña y de ahí se pueden empezar a filtrar humedad residuos de cualquier cosa que la persona vaya a agarrar tenemos que tener mucho mucho cuidado porque ahí es donde vienen la humedad y se empieza a hacer la uña verdososa y aparte si las personas no van a hacerse su relleno su servicio cada dos semanas o tres semanas puede de ahí venirse un hongo así que tienen que tener muchísimo muchísimo cuidado con todo esto recuerden que esto de las uñas es algo estético es para embellecer en algunos casos cuando sufren de esos esas ansias de morderse las uñas pues bueno las uñas postizas se ayudan para que evitar esa costumbre pero cuando no las ponemos por lujo pues sabemos que tenemos ese compromiso de irnos a hacer nuestro relleno cada dos o tres semanas y si no es así pues entonces irnos las a retirar porque las uñas no las podemos dejar ahí que se caigan solas hasta que pasen un mes dos meses por falta de higiene siempre hay que tener pendiente eso una vez que yo coloco los tips vengo y recorto al tamaño que la clienta quiere el largo de la uña y también mido las uñas que todas queden parejas y también voy a cortar los laterales porque ella lo quiere en una punta más cerradita no tan cuadrada así que vamos a estar cortando laterales y limando para darle esa forma al tip otro punto importante que quiero comentarles es que cuando vamos a hacer unas uñas bueno miren me preguntaron se puede poner gel o esmalte regular encima de acrílico porque muchas de ustedes yo sé que son nuevas o nuevos y no saben eso claro que puedes poner tu gel semi permanente o un esmalte regular encima del acrílico si se puede obviamente es diferente y el tiempo dura diferente también el gel dura más tiempo el esmalte regular si se empieza a pues a caer un poco más porque recordemos que el esmalte regular no dura tanto tiempo pero si se puede aplicar también otra cosa hay geles como el de mia secret hay un gel de mia secret y el gel que se puede poner encima de esmalte regular pero el esmalte regular tiene que estar completamente seco para que se pueda aplicar un gel encima y meter a curar a la lámpara cuando vamos a hacer unas uñas que son en sellado de gel por ejemplo en esta ocasión que mi clienta eso es lo que le voy a realizar la base de acrílico que vamos a hacer tiene que ser una base delgada no podemos hacer una base gruesa como si estuviéramos trabajando con acrílicos de colores porque les menciono esto porque muchas veces cuando vamos a trabajar así hacemos la uña gruesa como si estuviéramos trabajando con acrílicos de color le damos el grosor adecuado con ya sea acrílico cristal acrílico natural o acrílico rosa translúcido o un acrílico nude lo que vayan a utilizar de base le damos un grosor adecuado y cuando venimos a aplicar nuestro gel semi permanente pasa que las uñas quedan muy gruesas y ya no se ven estéticas entonces ese error lo cometemos muchas veces al principio y les digo porque a mí también me llegó a pasar nos como me preguntan cómo voy a saber el grosor nosotros nos vamos a dar cuenta de una uña cómo se ve estética recuerden que siempre hay en esto de las uñas hay una regla la regla de menos más menos a qué se refiere con eso tenemos que poner menos producto en área de cutícula más producto en el área de peralte que eso viene siendo el borde libre donde está la unión del tip con tu uña natural y menos en área en lo que es la punta para que se vea una uña muy bonita que no se mire gruesa que se mire una uña estética así que es la la regla que tenemos que aplicar siempre siempre sea uña larga sea uña corta siempre hay que aplicar esa regla así que cuando vamos a hacer uñas y vamos a poner un gel encima el gel vamos a aplicar dos capas del gel de color vamos a aplicar el gel de brillo y qué pasa si tal vez la clienta quiere algún diseño que tenga que llevar algo algún otro gel alguna otra decoración pues ya es otra capa digamoslo así entonces ya son tres o cuatro capas que también van a estar haciendo un grosor a la uña así que hay que tener muchísimo cuidado también cuando vayamos a trabajar con los geles tener cuidado de no poner capas gruesas porque muchas veces el gel o no seca bien o empieza a deformar la uña lo primero que yo apliqué aquí estas uñas fue el deshidratador vengo y aplico ahora el primer estoy utilizando el dúo de legacy nails que me ha gustado bastante la verdad yo se los recomiendo al 100 sale muy bueno ahora voy a empezar a aplicar mi acrílico rosa translúcido y voy a estar tratando de trabajar con una sola perla ustedes van a ver aquí la perla que yo tomo y el grosor que le estoy dando las uñas y van a ver al final yo siempre les dejo fotos para que vean el resultado pero les recomiendo mucho mucho que cuando van a trabajar así que van a sellar en gel semi permanente pues cuidan mucho el grosor de sus uñas no dejemos no las dejemos gruesas para que no pierdan la forma al aplicarles el gel yo les les comparte un vídeo yo creo que hace como unos 4 o 5 vídeos atrás que una clienta llegó a hacerse sus uñas ella venían las traía de otro de otro salón y la chica que le aplicó el gel la estructura estaba bien la estructura estaba bien hecha pero al aplicarle el gel se le se le fue digamos ese paso en cuestión de sellar la punta cuando siguió punta pues se miraba muy gruesa las personas que vieron ese vídeo yo les mostré ahí las que no han visto ese vídeo se los recomiendo para que vean cómo pierde la forma cuando no aplicamos el gel en capas delgadas o correctamente así que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado cuando vayamos a aplicar el gel al principio nos puede costar trabajo a mí me costó trabajo mucho acomodarme con el gel y todavía hay ocasiones que hay geles que me cuestan trabajo yo por eso prefiero y amo trabajar con acrílicos de color pero también hay clientes que simplemente les gusta ponerse un gel encima o geles de colores encima es más fácil para ellas así cambiar de diseño seguido y pues bueno aquí todo en esto de las uñas todo es válido y No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.